Nos encontramos en la base aérea Francisco de Miranda en compañía del comandante general de la aviación, mayor general Jorge Arevalo Oropesa Pernalete. Quisiéramos conocer los detalles de la precipitación que se produjo en horas de la mañana del avión K8W de fabricación china. Buenas tardes al pueblo venezolano y al canal de televisión. En este momento me encuentro en la base de Francisco de Miranda. Voy a trasladarme a la ciudad de Barquisimeto, donde en horas de la mañana, específicamente a las 9.45, se precipitó a tierra un K8W de fabricación china. Una formación de entrenamiento de cuatro aviones. El gregario número 3 tuvo falla de un motor. Gracias a Dios los pilotos, la emergencia de la libreta dice inyección inmediata. Lograron controlar el avión y lograron desviar el avión hacia las riberas del río Turbio. Bien, ¿en qué condiciones se encuentra en este momento la tripulación y dónde se encuentra? Fueron trasladados a un CDI más cercano. Un helicóptero los fue rescatar. Inmediatamente fueron trasladados al CDI más cercano. El piloto, el mayor Ramírez Chiquito, se encuentra con fractura en la cadera. Y el capitán, que era el otro instructor, se encuentra sin novedad. Ellos van a ser trasladados luego a una clínica para, si Dios quiere, va a ser operado el mayor Ramírez Chiquito. Bien, ¿ya fueron reconocidas las fallas que presentó esta unidad? Ahorita voy a trasladarme con la Junta Investigadora de la Aviación Militar y el equipo chino nos está esperando allá en Barquecimeto. Hay que esperar las investigaciones. La versión de nuestro piloto, ya pude hablar telefónicamente con el mayor, tuvo falla el motor. Bien, es importante sobre todo afirmar o desmentir esto. En cuanto a que estos aviones apenas acaban de llegar y ser desamblados este mismo año, estas fallas de motor se deben en cuanto a la calidad quizás de estas aeronaves. ¿Qué nos puede decir? Bueno, te diré, el avión desde que llegó a Venezuela, no ha cumplido todavía un año, ya tienen 700 horas de vuelo. Los seis aviones que tenemos y un avión de excelente condición y un avión de excelente para entrenamiento y para apoyo de aéreos cercanos. Es un sistema que cualquiera puede fallar y, gracias a Dios, para eso están nuestros pilotos. Hubo la inyección controlada, sin problemas y en áreas despobladas. Bien, para aclarar a la población, entonces, ¿esto puede suceder inclusive con los F-16? Puede ocurrir con cualquier sistema de armas. Son máquinas y la máquina falla. Bien, le damos las gracias entonces. Ustedes acaban de escuchar, fueron los dos tripulantes que eyectaron, se encuentran en completo estado de salud, normal, estable. Ellos fueron atendidos por el CDI más cercano. Y ustedes acaban de escuchar, se adelantan investigaciones por parte de esta comandancia. Con esta información, nosotros retornamos el pase a los estados.